Música Pedro era un tipo a todas Cuando ya Pedro cae muerto Y la patrulla ya estaba con los elementos abajo Y todos le decíamos agarren Aquellos fueron los que le dispararon No hicieron nada El medio local que hay Relaciona a mi hijo con el secuestro de un doctor Casi a la vuelta de mi casa Yo sé que no fue Porque ese día estuvo conmigo todo el día Dos, tres veces me han hablado Unas personas Que me dicen que si no quito la denuncia contra los policías Que me va a cargar la madre Puedes hablarme las veces que quieras No la voy a quitar En su programa Lo que hablaba Era sobre las construcciones Que estaban haciendo En el actual presidente municipal En su trienio No estaba de acuerdo con lo que hacía El gobierno, más que nada Pues creo que no ha avanzado el caso de mi hermano Porque este Pues ya pasó medio año Y hasta ahorita El policía pues sigue Si está detenido Pero no No ha llegado la tercera audiencia En donde él tiene que presentar su Su declaración Que esto no se Se nos olvide Pues sí, a lo mejor No sé En la mente Sí se olvida Pero pues el corazón lo olvida No nos vamos a callar No nos vamos a callar No nos vamos a callar